Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Hoy nos visita el doctor Claudio Gutiérrez Merinas, del Instituto San Luis. Tuvo la iniciativa de ir a acercarse a la escuela y venir. Entonces estamos muy contentos que exista este acercamiento. El que nos va a hablar, bueno, a ver el título. El doctor Jiménez hizo su licenciatura en la UNAM en física, su doctorado en Gnosti, en la UNED, en Gnosti, y hoy nos va a hablar de la artística, la artística de la ciencia física. ¿Y les va a dar información del posgrado ya? Al final, sí, un poco al final. Entonces, un segundo, aprendan esto, información para el posgrado. A ver, de acuerdo a mí, se me olvida, porque vamos a ver, son viejitos, el siguiente cuadro y no va a haber seminario, porque no sé si voy a dar informe y aparte voy a interés. Bueno, entonces le dejamos la palabra al doctor Pablo. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos por venir. Esta es tal vez la segunda vez que vengo aquí y siempre me da mucho gusto ver a gente joven, sobre todo. El día de hoy, como decía Alejandro, les voy a platicar de este tema, en particular de cosas que nos interesan en el campo de la biología. Yo soy físico de formación, como mencionó Alejandro, hice una licenciatura y un doctorado en física, en óptica cuántica en particular, pero desde hace unos 8 o 10 años estamos trabajando en cosas de biología y ustedes van a ver cómo es que juntamos estas dos áreas de manera muy interesante. Y en particular al título le pongo la célula baja la óptica de la ciencia física, porque en particular estamos utilizando técnicas de óptica, claramente dentro de la física, para estudiar problemas biológicos. Entonces, este es uno de los sistemas que nos interesa y ustedes inmediatamente ven la escala. Esta es una célula de una bacteria y lo que ustedes ven aquí es una representación, es una caricatura, pero es una representación bastante fidedigna de cómo es una célula a esta escala. Lo que ustedes ven aquí es la membrana celular en verde, rodeada por un montón como de pelitos. Todos estos son moléculas que les sirven a la célula para adherirse, por ejemplo, a superficies. Y estas hebras que ustedes ven en amarillo son hebras de ADN y tal vez en unas que no se ven, un poco en azul, son hebras de ARN, es una molécula que si ustedes no han escuchado sobre ella no importa, vamos a hablar tal vez un poco más adelante, y todo lo demás que ustedes ven son proteínas, proteínas que ejecutan alguna u otra función dentro de la célula. Entonces, esta es una representación fidedigna, como les decía, el medio celular es bastante complejo, bastante ocupado en términos de volumen, y ahí es en donde ocurre todo lo que nos interesa. Esto, claramente, para aquellos que les interesa la nanotecnología, esto ocurre a escalas nanométricas. Una proteína típica mide del orden de 4 nanómetros de diámetro, una hebra de ADN mide 2 nanómetros de diámetro, y vamos a ver que también estas proteínas son capaces de funcionar como motores moleculares, que es una de las proteínas que yo estudio en mi laboratorio. Esa es una de las escalas que nos ocupa, y la otra es la escala celular, ya de varias micras de tamaño. El día de hoy les voy a presentar tres proyectos, no es todo lo que hacemos en mi laboratorio, pero son algunas de las cosas que hemos hecho recientemente, y que tienen una conexión clara con los temas que ustedes seguramente ven en sus clases de física. El primer tema es sobre un motor molecular, un motor molecular llamado Cinesina 1, así le vamos a llamar esta proteína el día de hoy. Y lo que ustedes ven aquí es una caricatura de una célula típica de una planta o de un animal, no es la célula de una bacteria, sino por ejemplo, si yo tomo una célula de la piel de cada uno de ustedes, van a encontrar algo muy similar a lo que se representa aquí. Esta es la forma de la célula, esto mide alrededor de unas 30 micras de diámetro, y lo que ustedes ven aquí es una parte central de donde emergen unas cosas filamentosas verdes, y esas cosas se les llaman microtúbulos, y tienen un diámetro de 25 nanómetros, cosas muy delgaditas, y que forman parte de una estructura general de la célula que se conoce como citoesqueleto. Y se le conoce así porque, como a nosotros nuestro esqueleto nos confiere integridad mecánica, a la célula también este tipo de filamentos, que son bastante rígidos, les confiere esa estabilidad estructural. Estos son los microtúbulos, pero esos no nos interesan por lo pronto, lo que nos interesan son unas proteínas que se llaman cinesinas, cinesin en inglés, están aquí en morado, y ustedes por ejemplo ven aquí una, aquí hay otra, y estas proteínas tienen una capacidad muy interesante. En primer lugar se unen a estos microtúbulos, por eso ven ustedes que está pegada aquí, pero por otra parte se unen a otros componentes celulares, por ejemplo ven aquí ustedes esta cosa que se llama mitocondria, que es un componente dentro de la célula que utiliza las azúcares que consumimos o que procesamos en el organismo para producir energía. Esa es la función de este organelo. Entonces lo que hace esta cinesina en particular es que se une tanto al microtúbulo como a este organelo y lo arrastra, lo lleva de un punto a otro. En particular estas cinesinas son pequeños motorcitos que van arrastrando estos organelos de un punto a otro, de la parte central de la célula a la periferia. Esto siempre lo hacen en una sola dirección. Aquí en esta, esta es una caricatura, esto ya es un experimento real tomado de esta referencia, y lo que ustedes ven aquí, aquí no ven la forma, pero esta es una célula alargada, corresponde de hecho a un hongo, y lo que ustedes sí van a ver son pequeños puntos brillantes, ahí están los puntos brillantes, que se están moviendo en varias direcciones. Algunos se mueven hacia la izquierda, otros hacia la derecha, pero este video es bastante ilustrativo porque les muestra tanto en la escala temporal como en la escala espacial, cómo es que se mueven esas proteínas. En el caso particular de este video lo que se hizo fue marcar con una proteína fluorescente a cada una de estas cinesinas, y por eso es que cuando se mueven podemos ver un puntito brillante que se mueve. Algo que es muy importante, que siempre me gusta mencionarlo tanto a los estudiantes de biología como de física, es que este tipo de motores resuelven un problema que se presenta dentro de la célula. ¿Y cuál es ese problema? El problema es cómo puedo transportar algo que se encuentra en este sitio a este sitio. Esa es una pregunta muy sencilla. ¿Cómo la hace la célula para que algo que se produce, digamos, en el centro de la célula, llegue hasta la periferia? Y existen dos procesos. Uno que ustedes tal vez ya están muy familiarizados con él, que es el de difusión. Un proceso totalmente pasivo debido a la energía térmica que existe dentro del medio. Y entonces esta es la solución a la ecuación de difusión en una dimensión, en donde D es la distancia típica que se recorre, D mayúscula es el coeficiente de difusión de la partícula que estamos considerando, y T es el tiempo. Para una vesícula típica de estas que les estoy comentando, que son transportadas dentro de la célula, que mide de radios de diámetros de 160 nanómetros, su coeficiente de difusión es este. Es un número que, por lo pronto, lo pongo ahí, pero no tiene la mayor importancia que se lo aprendan. Tal vez lo que sí se pueden aprender es esto, que la célula mide 30 micras. Entonces, para que esta vesícula, por difusión, llegue de este sitio a este sitio, va a tardar del orden de 100 días. Y el tiempo, como lo obtuve, pues fue despejando de aquí y sustituyendo estos parámetros. Entonces, por pura difusión, le va a tardar a esa vesícula llegar de aquí a acá 100 días. En cambio, con un motor molecular, como la cinesina, que viaja a una velocidad de una micra por segundo, este tiempo se va a reducir a solamente 30 segundos. Entonces, este es el problema que resuelven estas proteínas. Vencen, básicamente, el problema de la difusión y ejecutan transporte dirigido muy específico de un sitio adentro dentro de la célula. Esto todavía es una caricatura. Es cómo se mira la célula, perdón, la cinesina. Les decía yo que es una proteína que se une a estos filamentos llamados microtúbulos y, por otra parte, se une al cargamento, al cargamento que va a transportar de una parte a otra dentro de la célula. Esta es una proteína que consiste de dos cadenas polipeptídicas. Un polipeptido son varios aminoácidos y un aminoácido, digamos, que es el bloque fundamental que constituye a las proteínas. Y en este caso, la forma que tiene esta proteína es muy alargada y termina aquí en dos dominios globulares que se conocen como cabezas. Cada uno de estos, para que se den cuenta de la escala, mide 4 nanómetros de diámetro. Esto mide 70 nanómetros. Y aquí, en esta parte que se conoce como cola, esta parte de la proteína reconoce el cargamento que va a transportar. De nuevo, esta es una caricatura, pero esto sí ya es una representación más realista de la estructura tridimensional de la proteína. Lo que se hizo fue tomar muchas de estas bajo ciertos procesos físicos o físico-químicos, se construyó un cristal de esta proteína, se le hacen pasar rayos X, pero eso produce un patrón de difracción y a partir del patrón de difracción ustedes pueden determinar la estructura. Y entonces ustedes ven que esto, que aquí es una caricatura, en realidad se mira así, esta es la otra cabeza y aquí empezaría esta parte que se le conoce como el cuello. Y de nuevo, la escala aquí son 5 nanómetros de distancia entre las dos cabezas. Este video, estoy seguro que ya lo han visto, en realidad no es un video, es una caricatura, es una representación únicamente gráfica que nos da una idea de cómo funciona la proteína. Ustedes ven aquí que están los microtúbulos, aquí está la vesícula que se transporta y este es el motor molecular. Entonces, bastante alargado, con sus dos cabezas que están unidas al microtúbulo y como ustedes a lo mejor ya sabían, estos motores se mueven dando pasos. Entonces parece como si fuera una persona. Esto nos recuerda muchísimo a algo que la gente quiere hacer, que son nanorobots. Seguramente ustedes han escuchado ese término, nanobots. Bueno, aquí ustedes tienen un nanobot, pero es natural, existe dentro de la naturaleza. Ustedes tienen alrededor de 15 tipos diferentes de estos motores que en este momento están transportando vesículas dentro de sus células. Este tipo de representaciones se saben que ocurren no porque las hayamos visto con el microscopio, sino porque se han hecho experimentos a partir de los cuales se ha deducido que estas proteínas se mueven de ese modo. Parte de lo que se sabe es que la distancia que recorre se mide en pasos. Cada uno de estos pasos que ustedes vieron que daba esta proteína es de 8.2 nanómetros. Esta proteína, algo que nos interesa mucho es qué tanta fuerza puede soportar y eso está directamente relacionado con qué tan grandes pueden transportar, qué tan grandes pueden ser los cargamentos que puede llevar. Es alrededor de 7 pico newtons. Ustedes bien saben que pico quiere decir 10 a la menos 12. 7 por 10 a la menos 12 newtons. Ustedes que son físicos seguramente pueden pensar en muchos ejemplos de fuerza. Y por ejemplo, para sostener este apuntador yo estoy ejerciendo aproximadamente una fuerza de un newton. Entonces, esto les da una dimensión del tamaño de la fuerza que ejerce este motor. Muy pequeñito, muy muy pequeñita escala macroscópica, pero es suficiente para ejercer su tarea dentro de la célula. Otra cosa importante es que esta proteína toma alrededor de 100 pasos antes de disociarse del microtúbulo. Entonces, va y toma en promedio, porque ese es un proceso estocástico, en promedio toma 100 pasos y después se despega del microtúbulo y empieza a moverse por difusión hasta que se vuelve a pegar otra vez al microtúbulo y vuelve a avanzar. Una pregunta que nosotros tenemos en el laboratorio es cómo opera la cinesina en medios complejos. Y por medios complejos quiero decir en presencia de otras proteínas, cuando no es solamente una cinesina la que transporta, sino dos o más, es decir, equipos de estas proteínas, etc. Esa es la pregunta que nos interesa a nosotros contestar en el laboratorio. Y para contestarla, hay dos estrategias que podemos seguir. Una es estudiar la proteína en el organismo, por ejemplo, en una célula de un hongo, de una persona, de una planta, por ejemplo. Y, en efecto, nosotros estamos haciendo experimentos en esa dirección, pero todavía no tenemos resultados que les pueda yo mostrar. Por lo tanto, les voy a mostrar resultados de la otra estrategia. ¿Y la otra estrategia cuál es? Es extraer la cinesina del organismo, purificarla, tener solamente la proteína y también purificar microtúbulos y jugar únicamente con estos componentes. Entonces, no hay más dentro de nuestros experimentos. Y el ensayo que hacemos, y un ensayo en términos biológicos, es un experimento, un arreglo experimental. Lo que tenemos es una proteína cinesina unida a un microtúbulo. El microtúbulo está unido a un cubreobjeto de microscopía. Y a la cinesina, en la parte en donde está el cargamento, no le colocamos una vesícula, sino una esfera de poliestireno. ¿Cómo hacemos todos estos arreglos? Involucran bastantes detalles que, si ustedes tienen curiosidad, me pueden preguntar al final. Pero, por lo pronto, no voy a decir cómo hacemos todo eso. Lo importante realmente es que lo podemos hacer, esto ya es estándar, además, ya se ha intentado desde hace varios años y con éxito. Y entonces, lo que hacemos es que ponemos a la cinesina en contacto con el microtúbulo. Cuando la cinesina se une al microtúbulo va a empezar a avanzar y esto es posible gracias a que en el medio acuoso que rodea la proteína hay ATP. Y ATP, como ustedes tal vez saben, es la moneda energética de la célula. Es una molécula muy pequeña que cuando se hidroliza, es decir, cuando se parte, parte de esa energía química se convierte en trabajo mecánico y el responsable de hacer eso es la cinesina. Entonces, lo que nosotros vemos en estos experimentos es cómo se mueve la esfera. La proteína no la podemos ver porque es muy pequeñita. Entonces, no vamos a ver proteína cinesina el día de hoy. Lo que sí vamos a ver son las esferas moviéndose sobre el microtúbulo. Ese es el tipo de experimentos que hacemos en el laboratorio. Entonces, lo que les voy a mostrar son datos experimentales. Esto ya no es una caricatura, es lo que vemos en el laboratorio. Lo que ustedes ven aquí es un microtúbulo. De hecho, pueden ver varios. Algunos están curvos, otros están derechos. Estos están sobre un vidrio de microscopía. Y lo que ustedes también ven son las esferitas de poliestireno. Entonces, cuando yo empiece a reproducir el video, ustedes lo que van a ver es un desplazamiento en la dirección hacia arriba. Y esto es más o menos en tiempo real. Lo cual significa que si ustedes van y observan a través del microscopio, esto es lo que verían. ¿Ok? Entonces, ahí está. Va muy lento. Y de hecho, no sé si notaron, sí se movió un poquito, pero no fue mucho. Esa es la verdad. No se movió mucho. Si quieren, lo voy a poner otra vez. Voy a reproducir otra vez el video para que alcancen a notar esto. Entonces, ahí está. Vean la posición inicial y se alcanza a mover un poquito hacia arriba y después se despega. La distancia típica que recorren estos motores, como les decía, es de alrededor de unos 100 pasos. En este caso, nosotros lo que hicimos fue repetir este experimento muchas veces y hacer una estadística. Y lo que pusimos en eso lo representamos en un histograma. Entonces, aquí lo que pusimos es el número de eventos como función de la distancia recorrida. Y ustedes ven que es una distribución aproximadamente exponencial. Y esto, para aquellos que han tomado algo de mecánica estadística o cosas de ese estilo, saben que eso muchas veces se relaciona a un proceso de Poisson. Un proceso aleatorio completamente. Entonces, aquí la media de estas distancias recorridas es de 500 nanómetros. Es decir, en promedio, esta proteína avanza 500 nanómetros antes de despegarse. Y esto, no lo había recalcado, pero es algo súper importante, es que aquí solamente estamos viendo una proteína, una molécula. Y esto forma parte de un campo dentro de la biofísica que se llama biofísica de molécula única. Porque solamente estamos viendo una proteína a la vez. Entonces, este es el resultado de este experimento. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si ahora en vez de tener una cinesina unida a esta esfera, ahora pongo dos? Entonces, si pongo dos, ¿ustedes qué creen que suceda? ¿Alguna idea? ¿No? ¿No ideas? ¿Cómo? Trabajen juntas. Y si trabajan juntas, ¿qué podrían hacer? Exacto. Hay dos posibilidades que ustedes acaban de mencionar. La primera es que cubran mayor distancia, es una posibilidad, y la otra es que vayan más rápido. Esas dos cosas son interesantes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Fíjense en este video, que es el siguiente que sigue. Aquí está el microtúbulo. En este caso, la esfera se va a mover en esta dirección. Y entonces, aquí ya va a haber dos motores, no va a haber uno. ¿Ok? Y ahí termino. Entonces, tal vez hubo pequeñas diferencias, pero la verdad es que este y este no se diferenciaban mucho, ¿no? Recorrieron una distancia aproximadamente similar, las velocidades también no eran muy diferentes, y cuando repetimos nuestro análisis, repetimos muchas veces esto, y hacemos un histograma similar a esta parte, vemos otra vez que hay una distribución exponencial en donde la media es otra vez 500 nanómetros. Entonces decimos, bueno, no pasó nada, no hay ningún efecto de que hayan dos o más motores, y la verdad es que sí hay un efecto, hay una diferencia entre este y este, y es que hay unos pocos eventos, muy poquitos, en donde la distancia recorrida es mayor a 8 micras. Estos eventos relativos a la población principal son muy pocos, del orden de 5%, entonces 95% de las veces vemos algo muy similar a esto, y solamente en 5% de las ocasiones vemos algo diferente, ¿y qué es eso diferente? Vemos que la distancia recorrida es mucho mayor. Y aquí van a ver dos ejemplos tomados de esta población en donde la distancia es mucho mayor. Los voy a reproducir al mismo tiempo, entonces, fíjense en el que ustedes quieran, o en ambos. Entonces, ahí van. Este está viajando un poquito más rápido que este, prácticamente es como una carrera, a ver quién llega más rápido, pero este lo que va a pasar es que en algún momento va a llegar como por aquí y se va a despegar y ahí va a terminar todo. En cambio, esta va a seguir y seguir y seguir. Aquí llegó al final de nuestro campo de visión del microscopio y entonces movemos la platina del microscopio para volver otra vez a tenerlo en campo. Este ya se despegó y ahí terminó su historia. En cambio, este continúa. Y luego va a pasar algo muy interesante. Fíjense que aquí hay otro microtúbulo, otro de estos filamentos, pero está atravesado. Básicamente le está impidiendo a la cinesina seguir su camino. Entonces, la cinesina se detiene, se detiene, hace una pausa, tiene un obstáculo que vencer, pero finalmente logra vencerlo y sigue avanzando. Hasta que llega al final del microtúbulo, ahí se despegó brevemente, volvió a unirse al microtúbulo y terminó su viaje. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Aparte de que es impresionante que podamos ver esto nosotros en el laboratorio, ocurre algo muy interesante, que hay unos pocos eventos, como les decía, en lo que ocurre esto, que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que son completamente diferentes a lo que se observó acá. Las distancias son mucho mayores. Lo que creemos que está pasando es que en ambos casos, tanto en este caso como en este caso, hay dos motores sobre la esfera. solamente que en este caso, este motor está muy lejos del segundo motor y por lo tanto no pueden actuar los dos al mismo tiempo sobre el mismo filamento. En cambio, en este caso, la menor parte de los casos, los dos motores están relativamente cercanos y ambos pueden ayudarse, como alguno de ustedes sugirió hace rato. Algo muy importante que no dije es que nosotros no controlamos en dónde se pegan estos motores. Entonces, eso es aleatorio y por eso es que la mayor parte de las veces se encuentra muy alejado uno del otro y no pueden ayudarse, como decíamos. Entonces, este es un ejemplo muy sencillito, muy, muy sencillito, tal vez uno de los más sencillos que hay, de algo que ustedes a lo mejor han escuchado recientemente, que la gente empieza a hablar de propiedades emergentes. Algunos de ustedes que hayan tomado algún curso de dinámica no lineal o sistemas complejos empiezan a hablar de propiedades emergentes. ¿Qué significa estas propiedades emergentes? Básicamente, como yo lo pongo, es que uno más uno no es igual a dos. Es decir, si yo pongo uno y otro, no recorren el doble de la distancia. Si aquí recorrió uno solo 500 nanómetros, el doble no recorre dos veces 500 nanómetros, que sería una micra, sino recorren muchísimas, distancias muchísimo mayores. Aquí la propiedad emergente ¿cuál sería? Sería la distancia, esas distancias muy grandes que recorren y que se deben a la coordinación interna que hay entre estos elementos. Es un ejemplo muy sencillito de esto, pero que quería mencionarlo por aquellos de ustedes que están estudiando estos temas. lo que les mostré hasta ahora es básicamente cómo se mueve la cinesina y qué tanto avanza, cuál es la distancia que avanza. Pero algo que nos preguntamos siempre en física, bueno, nosotros queremos saber también fuerzas, energías, no solamente distancias. Es algo muy natural. ¿Por qué? Porque con eso podemos saber cuál es el mecanismo que subyace a la operación de este motor. Por cierto, a esto yo le llamo un motor molecular. ¿Y por qué le llamo un motor? Pues como los motores a los que estamos acostumbrados a ver, el de un auto, el de una lavadora, el de una licuadora, lo que hacen es convertir energía de un tipo a trabajo mecánico. Eso es lo que hace un motor. Y en este caso, esta proteína hace exactamente eso. Convierte la energía química que hay en esas moléculas llamadas ATP en trabajo mecánico, como ustedes lo vieron. Entonces aquí lo que nos interesa es saber qué tan fuerte es este motor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es jalarlo en la otra dirección y establecer un juego como de esos de dos equipos que jalan una cuerda. Entonces, el que uno sabe, si uno sabe qué tan fuerte está jalando, uno sabe qué tan fuerte o resistente es el otro equipo. Entonces, es exactamente el juego que queremos jugar aquí. Pero para hacer este tipo de operación, pues ustedes, como les ya había comentado, consideren que esta esferita mide 500 nanómetros de diámetro. Entonces, ¿cómo la hacemos para manipular esa esfera? ¿Cómo la hacemos? Eso no es algo trivial. Hay varias ideas. Por ejemplo, se puede hacer con partículas magnéticas y jalarla con campos magnéticos. Esa puede ser una posibilidad y sí se hace. Pero la posibilidad que yo les voy a platicar el día de hoy es diferente. Lo que vamos a hacer es usar luz y esta herramienta se conoce como una pinza óptica. En nuestro laboratorio hemos construido un sistema de este tipo y lo que es una pinza óptica es bastante sencillo. Es una haz de láser enfocado y justamente en el foco de láser la luz interacciona con el material y produce una fuerza que atrapa la partícula justamente en el centro del láser. Y justamente con esto con esta pinza óptica podemos manipular la esferita y podemos conocer fuerzas desplazamientos energías etc. Aquí vemos un poco más cuál es el origen físico de esta fuerza de la pinza óptica. Ustedes saben que hay un campo eléctrico asociado a la luz. Este campo eléctrico puede interaccionar con un material dieléctrico como el plástico o el vidrio. Ustedes saben que estos materiales dieléctricos son fácilmente polarizables. Las cargas se redistribuyen muy fácilmente y esa redistribución de cargas le llamamos dipolo. Es precisamente este término. Y ustedes saben que la interacción entre un dipolo eléctrico y un campo eléctrico correspondiente a la luz involucra una energía. Y ustedes saben que la derivada de la energía con respecto a la posición es una fuerza. Y entonces básicamente en términos sencillos ese es el origen de la fuerza en una pinza óptica. Entonces si nosotros hacemos pasar un haz de láser en un microscopio óptico la lente del objetivo va a enfocar el láser y justamente en el foco partículas de plástico que estén difundiendo en la solución acuosa van a ser atraídas justamente hasta este punto y van a ser capturadas, atrapadas. Entonces ya tenemos un modo de manipular las esferas y de poder ejercer fuerza mecánica. Por cierto estas tecnologías ya tienen bastante tiempo casi 30 años. Este es un poco el esquema óptico pero no vamos a entrar mucho en detalles a menos de que ustedes me pregunten algo al final de la presentación. Esta es la mesa óptica que había en mi laboratorio hace unos 6, 7 años pero desde hace 3 años ya tenemos este sistema que fue construido por nosotros. Es un sistema que involucra cosas de óptica obviamente pero también de electrónica de mecánica programación en cómputo muchísimo para poder controlar cada uno de los sistemas que están completamente automatizados. Entonces lo que ustedes ven aquí este es un microscopio invertido aquí está la platina y aquí colocamos la muestra justamente en este punto. Y para convencerlos de que realmente funciona esta técnica les voy a presentar un video también en tiempo real más o menos en donde no son esferitas de plástico sino son bacterias son Escherichia coli. Escherichia coli como ustedes saben son células que viven naturalmente dentro de nuestro organismo en particular en el estómago y ahí tienen una función muy particular no es necesariamente que sean malas pero cuando llega otra cepa es decir otro tipo de células que sí son malas patógenas entonces es que ya tenemos problemas estomacales. Pero estas células tienen también algo muy particular tienen esta forma alargada y pueden nadar básicamente se pueden mover de una dirección a otra y lo que nosotros vamos a hacer es aquí ya prendimos unas de láser justamente en este punto y en un momento va a quedar capturada una de estas bacterias ahí está. Entonces aquí ya hay una de estas bacterias capturadas el eje de la bacteria está entrando dentro de la pantalla por eso ustedes ven nada más un punto negro aquí estamos moviendo la platina para ver si se libera la bacteria y no lo hace y en este momento vamos a apagar el láser y ustedes van a ver qué es lo que sucede. Esto va a ocurrir en un segundo ahí está ahí apagamos el láser lo obturamos y tal vez ocurrió demasiado rápido pero no sé si alguno de ustedes vio qué sucedió ¿qué sucedió? Se fue ¿no? o sea se fue claro esto puede ser algo trivial pero demuestra dos cosas en primer lugar espero que los haya convencido con este video que las pinzas ópticas funcionan y que no solamente en segundo lugar no solamente podemos capturar objetos inanimados sino inclusive células y que no les hacemos daño esto fue al final lo que vieron apagamos el láser y las células siguió nadando y siguió su camino y no le hicimos daño esto es muy importante porque si realmente queremos hacer mediciones y queremos estudiar estos sistemas biológicos con esta técnica pues es mejor que nuestra técnica no le haga daño entonces esta medición se conoce como algo no destructivo y es algo una de las características que tiene el utilizar luz como les decía también se pueden utilizar campos magnéticos y eso también es posible utilizarlo y es compatible con los sistemas biológicos esto ya es un detalle técnico pero lo quería mencionar porque estoy seguro que ustedes van a apreciarlo muy bien este es un diagrama óptico de cómo va el láser en este caso el láser viene de aquí se enfoca en la lente del objetivo aquí se atrapa la esfera o la partícula después aquí está la lente del condensador y entonces la luz del láser sigue este camino y tiene esta forma y aquí lo que ponemos es un detector de posición que nos dice cuál es el centroide o el centro de masa en este caso es lo mismo del láser pero cuando esta esferita se mueve relativa al centro del láser entonces va a actuar como una pequeña lente que va a desviar la trayectoria del láser y entonces esto va a hacer que se mueva el láser en este plano y nosotros vamos a poder detectar ese cambio en la posición del láser y es así como nosotros medimos cuantitativamente tanto los desplazamientos y utilizando una calibración de la cual no tengo tiempo para platicarles también podemos medir fuerzas entonces con esta herramienta podemos medir desplazamientos y fuerzas en estas escalas y ya cuando lo hacemos cuando hacemos ese experimento de poner a la cinesina con su esferita sobre un microtúbulo y la cinesina empieza a avanzar sobre el microtúbulo y nosotros jalamos con la pinza óptica estos son los datos que se ven aquí medimos desplazamiento o fuerza en este caso son proporcionales cómo funciona el tiempo y en este caso ustedes ven una, dos, tres, cuatro, cinco, seis diferentes instancias o ejemplos de lo que sucedió fijémonos por ejemplo en este aquí la distancia prácticamente era cero es decir la esferita estaba en el centro del láser pero como avanzaba el tiempo la esferita se fue desplazando relativa al láser y ustedes ven aquí que hay como unas escaleras unos escalones justamente cada uno de esos escalones son los pasos que está dando la cinesina y cada y la distancia que hay entre este entre este escalón y este escalón es exactamente ocho nanómetros entonces eso les da también una buena idea de lo que es capaz de detectar en términos de distancia esta herramienta y ustedes ven aquí las fuerzas que se desarrollan por la cinesina ven que un máximo de alrededor de siete pico newtons de nuevo siete por diez a la menos doce newtons es lo máximo que soportan estos motores moleculares y luego pasamos a la siguiente pregunta que también nos hicimos antes bueno ¿qué pasa si ahora tenemos muchos motores? bueno ya no los voy a preguntar pero ustedes pueden adivinarlo que si ahora tengo equipos de estos motores pues a lo mejor las fuerzas son mayores y es exactamente lo que ocurre porque antes un solo motor podía desarrollar siete pico newtons de fuerza pero ahora ya cuando hay equipos de estas cinesinas las fuerzas llegan a ser hasta doce o catorce pico newtons entonces la moraleja de todo esto ¿cuál es? que utilizando estas herramientas en estos tipos de experimentos con una o dos moléculas a este nivel podemos aprender algo acerca del mecanismo de estas proteínas son proteínas motoras y en este caso lo que aprendimos fue que en efecto como ustedes ya sabían nosotros hicimos algo muy complicado para hacer algo que ustedes ya sabían que es que los motores se ayudan se ayudan a otros para poder transportar de manera más efectiva sus cargamentos ok eso fue un tema y hasta ahí lo voy a dejar en términos de tiempo no tengo para decirles un poco más pero brevemente quería mencionar otra aplicación que le hemos dado a la pinza óptica y esto es para medir las propiedades de moléculas de ADN como ustedes saben la molécula de ADN es la que contiene toda la información que codifica básicamente como somos y lo que ustedes ven aquí es una estructura tridimensional del ADN que como les decía mide de diámetro 2.2 nanómetros y la distancia entre cada una de estas cosas que se llaman pares de bases que básicamente son las letras que constituyen el código genético es de .34 nanómetros ahora algo que es muy interesante es que una perdón toda la toda la la cadena de ADN que que está contida en nuestras células en la célula del ser humano tiene 3.000 millones de estas pares de bases 3.000 millones entonces si ustedes multiplican 3.000 millones por .34 nanómetros que es esta distancia obtienen que es alrededor de un metro ¿qué quiere decir esto? significa que cada una de las moléculas de ADN que ustedes tienen en sus células si la pudieran extender y desdoblar mediría alrededor de un metro de extensión y solamente 2 nanómetros de diámetro entonces ¿cómo le hace esa molécula que es tan larga tan extensa ¿cómo le puede hacer para caber dentro de la célula? bueno hay niveles de compactación que van desde el ADN solo hay unos carretes que están formados por proteínas que se conocen como histonas entonces el ADN se enrolla en estas proteínas y estos conjuntos de proteínas a su vez están organizados y finalmente todo se organiza hasta llegar a un cromosoma y espero que ustedes de eso si hayan escuchado de los cromosomas básicamente son paquetitos de ADN y el ADN está súper empaquetado ahí y muy bien organizado sobre todo de importancia cuando hay división celular y esto ya puede caber muy bien dentro de la célula entonces ¿qué es lo que hemos hecho en este experimento en particular? lo que hemos hecho es algo muy sencillo tomamos una sola molécula de ADN y un extremo lo pegamos al cubreobjeto de nuevo ¿cómo le hicimos? por lo pronto no les voy a decir cómo pero me pueden me pueden preguntar me pueden preguntar me pueden preguntar eso es lo bueno de que estoy aquí entonces pueden hacer preguntas el otro extremo del ADN lo unimos a una esfera y esta esfera la podemos manipular con una pinza óptica y entonces básicamente podemos hacer el experimento que estoy seguro que en algún momento de su carrera han hecho de medir la constante elástica de un material básicamente o doblan el material o lo jalan y si ustedes saben la fuerza y el desplazamiento pues inmediatamente conocen esta propiedad que es la elasticidad del material bueno este es el experimento que hicimos ya no les voy a aplicar exactamente platicar de los resultados pero lo pueden ver en esta publicación y algo que queremos hacer ahora es básicamente bueno no nos interesa solamente el ADN solito sino básicamente cómo interacciona las proteínas hay muchas proteínas dentro de la célula que interaccionan con el ADN entonces lo que ustedes ven aquí es que es una prueba de cómo interacciona el ADN con las proteínas esto es a través de microscopía de fuerza atómica lo que hicimos fue depositar ADN sobre una superficie de mica esta mica la llevamos al microscopio de fuerza atómica si no saben cómo funciona el microscopio de fuerza atómica también podemos platicar sobre eso pero lo importante aquí es que se ve un espagueti y esta es una molécula de ADN de hecho de una bacteria y cuando le pegamos o cuando la ponemos esta molécula de ADN en presencia de proteínas lo que ustedes ven es que estas proteínas se pegan al ADN y no solamente eso sino que inducen dobleces en el ADN entonces parece que cuando se pega la proteína al ADN lo dobla ok y entonces nos interesa muchísimo saber si este mecanismo forma parte de cómo reconocen las proteínas el sitio de unión que le corresponde ya que se sabe muy bien que las proteínas no se pegan en lugares aleatorios al ADN se pegan en lugares muy muy particulares muy muy particulares entonces cómo encuentran las proteínas el sitio de unión cómo lo reconocen eso es parte de lo que nos interesa estudiar ok entonces hasta aquí voy a dejar el tema de biofísica de molécula única entonces ya les presenté algo de la cinesina les presenté algo con el ADN y ahora les voy a hablar de una técnica computacional para mejorar imágenes en microscopía de campo claro y la motivación es la siguiente yo les presenté imágenes de hecho de microtúbulos son estos filamentos muy delgaditos por donde avanza la cinesina algo que dije pero lo voy a repetir otra vez es que estos filamentos miden de diámetro solamente 25 nanómetros ok algo muy delgadito muy muy delgadito de modo tal que si ustedes ponen esos microtúbulos en una superficie de vidrio en un cubre objeto y llevan ese cubre objeto a su microscopio y ustedes ven a través del ocular pues lo que van a ver es esto es decir nada no van a ver absolutamente nada y eso espero que ustedes sepan por qué es bueno estos objetos que son tan tan pequeños dispersan o esparcen perdón muy poca luz y entonces es muy difícil verlos el contraste es insuficiente para ver estos objetos sin embargo si ustedes esta misma imagen le dan un proceso digital un procesamiento digital y la primera cosa que ustedes hacen es que toman una imagen sin microtúbulos y toman una imagen con microtúbulos y luego restan la imagen con microtúbulos y le quitan la que no tiene microtúbulos lo que ustedes van a ver es esto entonces ya ven la imagen que está ya más uniforme más homogénea pero todavía no ven microtúbulos bueno pero al menos ya avanzamos ya quitamos todas estas inhomogeneidades debido a basuritas y cosas que hay en el sistema óptico pero qué pasa si seguimos utilizando nuestra computadora y ahora tomamos muchas de estas imágenes y las promediamos entonces aquí tomamos 20 de estas y ya las promediamos y entonces ya se empiezan a ver los microtúbulos y qué pasa si ahora hacemos una transformada de Fourier para resaltar las frecuencias altas y entonces ya los microtúbulos se ven bastante bien entonces qué les digo con esto para aquellos sobre todo que les interesan las cosas nano que ustedes a veces dicen bueno nano pues tengo que utilizar el microscopio de fuerza atómica o el microscopio electrónico y para poder ver estructura y resolver cosas muy chiquitas eso es correcto lo que ustedes dicen pero utilizando inclusive microscopía óptica de campo claro ustedes pueden ver objetos nanométricos como estos microtúbulos de 25 nanómetros de diámetro aquí en esta imagen se ven bastante bien les recuerdo que un microtúbulo de 25 nanómetros de diámetro corresponde únicamente a una veinteva parte de la longitud donde hay la luz son cosas muy muy chiquitas si ponemos ahora esferas de plástico de 100 nanómetros también les podemos hacer el procesamiento digital y podemos ver las esferas sin problema pero ahora podemos hacer algo más algo muy interesante que quiero platicarles el día de hoy y esto es que podemos obtener la función de dispersión del punto de microscopio ¿qué es eso? es exactamente lo que les voy a explicar ahora lo que hacemos es poner una esfera de plástico de 100 nanómetros de diámetro justamente en foco y le tomamos una imagen una foto y esto es lo que se ve pero ahora desenfocamos esa partícula 350 nanómetros y le tomamos otra fotografía y así es como se ve ahora la desenfocamos en la otra dirección le tomamos otra foto y así es como se ve y luego repetimos el proceso tomando muchas imágenes en posiciones intermedias y ya que tenemos toda esa colección de imágenes las ponemos y las constituimos en una imagen ya tridimensional y lo que obtenemos es exactamente esto entonces lo que ustedes ven aquí son una serie de anillos y unos como conos y precisamente esto se le conoce como la función de dispersión de punto del microscopio para aquellos que hacen física teórica esto es análogo a la función de Green del microscopio estoy seguro que ustedes en algún momento en las clases de electrodinámica han oído hablar de la función de Green o del propagador del sistema y precisamente la función de dispersión de punto es el propagador de este sistema óptico y por qué es importante o por qué puede ser interesante conocer esta función o medirla bueno por una aplicación muy práctica muy muy práctica y es que por ejemplo en microscopio de fluorescencia esta es una célula cuando ustedes ven al microscopio esta célula pues si alcanzan a ver la forma pero todo lo que hay dentro se ve como muy borroso esa es la verdad y lo que sucede es que hay contribución de diferentes planos al plano que nos interesa pero entonces lo que se puede hacer es algo muy interesante se puede hacer algo que se llama deconvolución y entonces para hacer esa deconvolución ¿qué requerimos? requerimos obtener una imagen la imagen original y requerimos saber la función de dispersión de punto del microscopio y con eso podemos hacer una cosa que se llama deconvolución y obtener una imagen final que es muchísimo mejor que esta obtenemos muchísimo mayor contraste básicamente eliminamos el ruido y esto tiene aplicaciones prácticas muy importantes porque entonces imagínense alguien que hace histología en un laboratorio o alguien que hace biología celular entonces puede obtener transformar estas imágenes que se ven borrosas a imágenes que tienen una muchísimo mayor definición entonces lo que nosotros nos preguntamos es si podemos implementar esta técnica llamada deconvolución pero en campo claro no en fluorescencia y entonces no estaría aquí si no hubiera resultado el experimento porque si funciona y lo que vemos es lo siguiente fíjense primero en esta imagen esta imagen corresponde a una bacteria en campo claro de nuevo estoy seguro que ustedes tienen microscopios o acceso a microscopios en sus laboratorios si ustedes ponen una bacteria y la llevan al microscopio lo que van a ver es esto van a ver una forma sí como que corresponde a una bacteria pero van a ver muchos anillos que rodean a la bacteria entonces yo les pregunto ¿cuál es la frontera de la célula? ¿cuánto mide la célula? pues va a ser difícil saberlo porque no sabemos si la célula termina aquí o aquí o aquí es difícil saber dónde pero después de que usamos la computadora en este procedimiento de deconvolución la imagen se transforma en esta y entonces ahí vemos perfectamente cuál es la frontera de la célula y esto podemos hacerlo no solamente en muestras que están muertas sino en un organismo vivo y entonces ustedes ven aquí la célula cómo se está dividiendo vista en microscopía óptica de campo claro y en el renglón de abajo lo que ustedes ven es las mismas imágenes pero procesadas con la computadora y en donde la definición ya es muchísimo mejor inclusive ustedes ven aquí algo que se conoce como el septo que es como una cintura que ocurre justamente al momento de la división celular eso lo publicamos hace un par de años pero recientemente hicimos esto básicamente esta es la función de dispersión de punto ustedes ven aquí otra vez una bacteria que cuando le damos ese procesamiento transformamos esta imagen en esta entonces estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que esta imagen es muchísimo mejor porque esta pero no solamente podemos hacer eso en dos dimensiones sino también en tres dimensiones esta imagen bueno estas dos corresponden a proyección de la bacteria de la imagen de la bacteria en aquí es XY entonces nos estamos fijándose en el plano de la platina del microscopio pero aquí en ZX o en YZ nos estamos fijando en un plano perpendicular a la platina del microscopio y ustedes ven que aquí si les pregunto aquí hay una célula pues ustedes van a decirme no, aquí hay una mancha y eso es correcto aquí no podemos decir que hay nada pero cuando hacemos ese procedimiento ustedes ven aquí ya la forma de la célula y eso únicamente de nuevo no es que hayamos obtenido otra imagen es que de esta salió esta y lo único que hicimos fue aplicar el procedimiento matemático de deconvolución pero algo súper interesante es que ahora que tenemos esta ya podemos comparar con cómo le hacen los biólogos o la gente que trabaja con organismos o microorganismos para ver esas células hay dos técnicas hay muchas pero aquí les presento dos una se llama DIC que es básicamente una microscopía que genera contraste por medio de interferencia es una técnica óptica y ustedes ven aquí cómo se ve la célula perfectamente bien y empata muy bien lo que nosotros obtuvimos con esto y esta es fluorescencia aquí lo que hicimos fue teñir la membrana de la célula y de nuevo también hay muy buena correspondencia entre las dos imágenes y justamente esta también hay muy buena correspondencia entre estas dos y no solamente eso sino que ya también podemos aplicar algoritmos automatizados para que ellos mismos encuentren cuál es la frontera de la célula a partir de esta imagen y cuando obtenemos esa frontera aquí mostrada con una línea negra delgada y la superponemos esta línea negra delgada a la imagen de fluorescencia que está en el fondo vemos que hay un buen empate ¿qué quiere decir esto? que nuestra técnica es cualitativa es decir podemos aplicar este procedimiento después con la computadora de manera automatizada la computadora dice dónde está la frontera de la célula y nos reporta ese número y la gran ventaja es lo que lo podemos hacer con miles de células entonces desarrollamos nosotros algo que se conoce como un citómetro en donde ponemos muchas células adheridas a una superficie de un cubroobjetos les tomamos muchas fotos con un sistema automatizado la computadora hace todo el procesamiento de datos y nos arroja básicamente una distribución de tamaños y esto lo acabamos de patentar porque es muy importante por ejemplo para estudios de nuevo piensen en citología cuando ustedes llevan una muestra a un laboratorio y quieren hacerse un análisis bueno pues lo que hacen es eso necesitan ustedes colectar una estadística de qué tamaño son sus células porque diferencias en forma y tamaño pueden reflejar una cierta patología y bueno ya el último tema que les voy a presentar no sé creo cuánto tiempo tengo dos minutos perfecto perfecto está muy bien ya para concluir es un tema en el que trabajamos no a escala molecular sino a escala celular y aquí lo que nos interesa es cómo se mueven unas células entonces ustedes saben que la motilidad celular es muy importante este vídeo también espero que ya lo hayan visto aquí son células rojas de la sangre esta es una célula blanca de la sangre y lo que está haciendo esta célula es perseguir a una bacteria esa es su única tarea perseguir a la bacteria hasta que la encuentra y la la fagocita es decir la absorbe y ahí es degradada la bacteria es muy interesante ver cómo logra esta célula moverse esta célula a diferencia de estas otras células puede cambiar de forma puede mutar de forma y entonces eso es lo que utiliza para poderse mover en el medio y a nosotros lo que nos interesa no es estudiar esta célula sino otra que se conocen como diatomeas que son aquí hay una microscopía electrónica de estas células básicamente imagínense una caja de cristal con poros de tamaño nanométrico básicamente esto es lo que es una diatomea tiene cloroplastos entonces puede ejercer fotosíntesis y entonces a diferencia de la otra célula no puede cambiar de tamaño entonces lo que nos interesaba es cómo le hace para moverse y antes de responder esa pregunta lo que nos hicimos es la pregunta que nos hicimos es cómo se mueve entonces aquí está la célula que trabajamos en microscopía óptica en microscopía electrónica y aquí les voy a presentar un video de cómo se ven el movimiento de estas células y ustedes también me van a decir cómo es ese movimiento entonces ¿qué tipo de movimiento era? como circular pero era circular no en un solo sentido sino que iba luego regresaba luego iba etcétera y entonces si analizamos estas trayectorias de nuevo entrenamos a la computadora para que siga una trayectoria individual de una de estas células y luego reconstruimos la trayectoria bueno en primer lugar confirmamos lo que ustedes dicen son trayectorias circulares pero en primer lugar no son círculos completos y en segundo lugar son círculos que van como precesando es decir primero están en una dirección después en otra orientación etcétera y la célula lo que está haciendo es básicamente este movimiento primero va regresa va regresa va regresa etcétera y lo que hemos aprendido con esto después de hacer un análisis en donde tomamos en cuenta qué tan rápido van cuál es el diámetro de estas trayectorias cuál es la duración de estas trayectorias cuáles son los ángulos que hay en estas variaciones lo que aprendimos básicamente es que esta célula tiene un movimiento que se conoce como dirigido son esos pequeños segmentos de círculo que ustedes vieron pero contempla una parte también aleatoria en donde a veces se mueve en esta dirección a veces gira en esta dirección y algo importante que es un número que tal vez quiero que se lleven el día de hoy a su casa es que las células se mueven básicamente con rapidez del orden de unas pocas micras por segundo entonces si alguna vez se imaginan cómo es ese mundo celular qué tan rápido se mueve básicamente este es un buen número de que uno se puede acordar una micra por segundo aproximadamente esto ya no tengo mucho tiempo para comentarlo pero lo que sí les quería comentar es esto que a partir de los análisis que nosotros hemos hecho de las trayectorias de estas células lo que sabemos es lo siguiente que estas células van haciendo este tipo de trayectorias entonces aquí vemos a un tiempo inicial a medida que pasa el tiempo van de nuevo siguiendo estas trayectorias y algo que no les había dicho yo es que a medida que van avanzando estas células van liberando un exopolímero entonces lo que van haciendo es van recubriendo todo el vidrio con una sustancia que es una sustancia muy pegajosa y para qué cuál es el propósito de esto bueno se sabe que estas células son las primeras que colonizan las superficies en medios acuosos y eso se le conoce como una comunidad microbiana en de superficie estoy seguro es que cuando ustedes han ido a la playa y toman alguna piedra pues se siente como medio babosa y esa es precisamente esta cosa que son pequeñas comunidades de bacterias que van liberando estas sustancias y que se unen a sustratos sólidos precisamente para sobrevivir formando esas comunidades de las que les hablaba entonces básicamente esta es la información que quería presentarles el día de hoy ya solo me resta dos cosas primero agradecerle Alejandro la invitación y a ustedes por su atención y la segunda agradecerle a mi grupo de trabajo estas son las personas con las que trabajo algunos colaboradores y respecto al posgrado no traigo información que presentarles por lo pronto en la pantalla pero lo que les puedo decir es que en el IPCID como algunos de ustedes ya lo han visitado hay cinco divisiones biología molecular materiales avanzados en esas dos yo estoy asociado matemáticas aplicadas ciencias ambientales y geosciencias básicamente son las divisiones que hay y como ustedes pueden ver es una es un sitio en donde podemos hacer cosas bastante interesantes tiene mucho equipamiento los invito a que conozcan tanto el IPCID y si alguno de ustedes tiene interés en particular en las cosas que hacemos les dejo aquí esta dirección de mi laboratorio en donde van a encontrar mayor información todas las publicaciones que hemos tenido hasta ahora y si alguno quiere establecer algún ya contacto respecto a alguna estancia o o trabajar con nosotros de algún modo colaborar aquí está mi correo electrónico y ya con eso estoy dispuesto y para contestar alguna pregunta que tengan muchas gracias por su atención sí bueno referente al primer diagrama claro sí sí vamos a ponerlo aquí sí de los microtubules las rutas que toman estas proteínas para transportar esas en un medio real o sea ya en una célula biológica que determina dónde se forman esos caminines claro es muy buena pregunta en este caso es una célula de una bacteria y estas células son muy no tienen tanta organización como una célula de un animal o de una planta eso en primer lugar por eso ustedes ven aquí que no hay un cierto no hay regiones bien específicas en donde se encuentran estos componentes básicamente están en todos lados si hay organización pero no es tan alta como el de una planta en cambio en el de una en una célula de una planta donde operan estos motores básicamente hay centros que organizan justamente en el centro de donde emergen los microtúbulos lo que les mostré hace rato de ahí emergen del centro a la periferia y entonces lo que hacen estos motores es unirse a esos microtúbulos y caminar en una sola dirección prácticamente de la periferia hacia la perdón del centro a la periferia ahora ¿qué es lo que determina por qué? ¿por qué las células empiezan a desarrollar esos centros de organización? es algo muy interesante que tiene que ver mucho con física ya no es ni genética ni qué proteínas están involucradas etcétera básicamente hay una relación y equilibrio de fuerzas entonces lo que ocurre es que hay microtúbulos que van en todas las direcciones y entonces hay sensores de fuerza en donde van básicamente midiendo si hay un equilibrio o no y entonces claramente un equilibrio se puede establecer cuando el centro de organización coincide con el centro geométrico por ejemplo de la salud entonces estos experimentos son muy recientes de lo que te hablo hace unos 5 años en donde se empieza a explorar este tipo de cosas algo relacionado con eso que quiero comentar tal vez ahora es que seguramente ustedes han escuchado que la gente que tiene entrenamiento en física matemáticas ingeniería tiene muchísimo que contribuir a la biología y eso es cierto porque hasta ahora el punto de vista de los biólogos ha sido con genética con biología a nivel de muchas células o muchas proteínas y en cambio lo que se puede hacer ahora ya es manipular proteínas individuales células individuales utilizando las técnicas que les mostré aquí pero también por ejemplo fluorescencia es una técnica súper poderosa seguramente han escuchado cosas de súper resolución en donde ya se pueden ver objetos muy pequeñitos 10, 20 nanómetros dentro de una célula entonces todas estas técnicas están realmente revolucionando el campo de la biología y les hablo de los últimos 10 años tal vez de hecho un premio Nobel que se otorgó muy famoso hace dos años fue los que desarrollaron estas técnicas de súper resolución que son físicos prácticamente todos ellos y recibieron un premio Nobel de biología sí ¿alguna otra pregunta? sí ¿un motor puede hacer llevar un cargamento desde la periferia se alcanza a llevar un cargamento desde la periferia hasta el centro o se van elevando? ajá esa es una pregunta que está abierta voy a regresar otra vez al diagrama es una pregunta que está abierta no se sabe exactamente cómo ocurre este proceso y voy a plantear alguna de las ideas que se han propuesto para responder esa pregunta aquí está el centro que les mencionaba los microtúbulos entonces esta proteína la cinesina de las que les platicé el día de hoy se puede pegar al microtúbulo y puede avanzar únicamente en una dirección solamente en una dirección no se puede regresar no se puede ¿por qué ocurre eso? es otra pregunta que está abierta tiene que ver seguramente con la forma y la estructura a nivel ya atómico de la proteína pero bueno créanme ustedes que solamente se mueve en una dirección entonces hay dos preguntas ahí una es la que tú comentabas es ¿cómo la hacen? a lo mejor llegan hasta aquí y luego se relevan hay otra que la tome etcétera eso es parte de lo que queremos contestar al momento de poner varios equipos de cinesinas gracias a los experimentos que hemos hecho podemos sugerir que cada uno de estos equipos de proteínas pueden avanzar decenas de micras pero a lo mejor centenas no entonces probablemente si haya una especie de relevos la otra cosa que es muy interesante y que no les platiqué el día de hoy es que hay otros motores en este caso una cosa que se llama dineína en rojo y esa dineína avanza en el sentido contrario entonces hay motores que van en una dirección pero hay motores que van en la dirección opuesta entonces y esto tiene sentido porque la célula a veces necesita señal proteínas de señalización que están aquí porque se están comunicando una célula con otra entonces necesitan que esa información se transmite al centro eso no lo puede hacer la cinesina entonces lo hará este otro motor que se llama dineína pero hay muchas preguntas abiertas en este campo y una de esas es la que tú mencionas si 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 se usa luz por lo que decía o sea si se usaba otro campo elíptico de otro tipo claro 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 no no exactamente con eso pero sí tiene que ver con la naturaleza de la luz tiene que ver con el hecho de que prácticamente todos los materiales biológicos absorben en el visible si no seríamos transparentes la luz llega y es absorbida por el material biológico y esto ocurre con repito con luz visible de los 400 hasta los 700 800 nanómetros ok pero claro es posible que otro tipo de radiación como tú dices en otras frecuencias en otras longitudes de onda al interaccionar con este material biológico si pueda cruzar y no ser absorbida entonces la luz infrarroja es una de estas también se absorbe pero en menor medida su coeficiente de absorción es órdenes de magnitud menor el material biológico en el infrarrojo que en el visible entonces esta es una de las razones por las cuales usamos no un láser creo que no lo mencioné pero no usamos luz visible para atrapar las bacterias y hacer nuestros experimentos usamos luz infrarroja la longitud en la que usamos es 1064 nanómetros entonces básicamente si ustedes van a mi laboratorio que los invito cualquiera que esté por ahí por San Luis y quiera darse una vuelta si ustedes van a mi laboratorio les voy a decir estén con cuidado porque el láser está encendido pero ustedes no van a ver nada no hay láser ustedes van a decir ¿dónde está el láser? yo no veo nada pues es que nuestro ojo no ve esa longitud de onda pero esa es la razón por la cual no ocurre o el daño biológico si es que hay es mínimo porque si hay absorción pero es tan pequeña tan baja que no no afectó a ningún daño si utilizáramos luz roja o luz verde sobre todo que es la que más absorbe por los organismos biológicos inmediatamente la temperatura en perecería subir y básicamente estaríamos friendo lo que estaríamos estudiando ¿sí? ¿sí? ¿Para una pregunta? ¿Para una pregunta? ¿Para una pregunta? Allá hay un par de preguntas más Ah, perfecto está muy bien claro es también también interesante lo que hacemos es voy rapidísimo hasta allá es tomamos a las a las cinesinas las purificamos las purificamos con ciertas metodologías ya estándar en biología molecular ya que las tenemos puras a esta esfera de plástico le colocamos un anticuerpo que no sé si saben pero un anticuerpo es otra proteína que sabe reconocer muy muy bien a otra a algo a una proteína a una bacteria etcétera ¿no? Entonces cuando ustedes dicen es que tienes los anticuerpos bajos pues sí porque entonces los anticuerpos son los que se encargan de reconocer elementos extraños como una bacteria y eso es malo en este caso lo que hacemos es tomar a esta esfera le ponemos esas proteínas que son anticuerpos y esos anticuerpos están diseñados para reconocer de manera específica esta parte de la proteína ni siquiera todas sino esta parte en particular entonces se pegan muy bien se pegan muy bien y esa unión viene únicamente de enlaces de Van der Waals o enlaces de tipo de puentes de hidrógeno no son enlaces covalentes entonces ese es el mecanismo que usamos son ya técnicas estándar en biología sí, sí, sí yo entendí que me daban la fuerza del ADN pero lo manipulaban también con puntos de la formación para la de ah sí, sí también es algo muy similar no usamos en este caso un anticuerpo pero tiene razón que en este caso lo que usamos lo que medimos no es exactamente la fuerza del ADN sino su elasticidad es lo que medimos entonces imagínate una liga que necesitas agarrarla de los extremos y la quieres jalar eso es lo que hacemos básicamente en el laboratorio tomamos una sola molécula de ADN lo que hacemos es que esta molécula de ADN que mide en nuestro caso una micra de longitud le ponemos aquí en los extremos utilizando técnicas ya estándar de biología molecular una molécula que en un caso se llama dioxigenina en otro caso biotina los nombres no importan son moléculas ya muy bien caracterizadas y a esta esfera la recubrimos a su vez con una cosa que se llama estreptavidina y esa proteína estreptavidina de nuevo reconoce muy muy bien embona muy bien la forma de una con respecto a la otra y por eso hay un enlace muy muy fuerte que no es covalente sino son de nuevo enlaces débiles pero son muchos de ellos y entonces esto se dice que la unión es específica y algo muy similar ocurre en este lado entonces jugamos un poco manipulando la química de los extremos del ADN y recubriendo las superficies correspondientes con algo que reconoce muy bien a esa molécula y ahí ya las compañías venden básicamente esos pares dicen quieres esta entonces usa esta para que se puedan reconocer o quieres esta otra utiliza esta otra quieres esta otra utiliza esta otra así ya todas estas técnicas ya son estándar dentro de la biología ¿y entonces también nos mueven con la pinza? sí en este caso es un poquito diferente eso gracias por preguntar no lo expliqué bien lo que hacemos es que tomamos esta esfera que está unida al ADN y la capturamos con la pinza así como ustedes vieron la bacteria la capturamos el otro extremo está unido al cubre objeto y entonces aquí lo que movemos no es la pinza sino el cubre objeto por eso aquí hay una flecha entonces básicamente tomamos la esfera y entonces movemos el otro extremo y lo que vemos aquí está el diagrama medimos fuerza la fuerza que estamos ejerciendo sobre el ADN como función de la extensión del mismo ADN y ustedes ven que al inicio estamos ejerciendo prácticamente cero fuerza a medida que estamos estirando el ADN y esto ocurre imagínate que tienes un carrete o una madeja de estambre pues al principio para poderla desenredar no te cuesta mucho trabajo la desenredas con muy poquita fuerza y eso es lo que ocurre aquí el ADN se enrolla y lo vamos desenrollando 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 hasta que llegamos a este punto en mi analogía con el carrete del estambre es que ya estiraste ya desenredaste todo el estambre y ahora lo quieres seguir jalando ahí ya si tienes que aplicar mucha mayor fuerza y eso es lo que se ve aquí que la fuerza empieza a aumentar y entonces a partir de esta curva esta línea es un ajuste con cierto modelo podemos deducir cuál es la constante elástica del material que es lo que nos interesaba en este experimento ¿Por qué se despega la financiera también? otra muy buena pregunta abierta es muy buena pregunta estos procesos y es algo muy interesante que es en donde los físicos pueden contribuir tal vez en mi opinión mayormente es que todos estos procesos son estocásticos todo lo que ocurre en la biología es estocástico absolutamente todo entonces la cinesina no está programada por nadie para efectuar X número de pasos y luego despegarse no sino que tiene una cierta probabilidad que es del orden del 1% para que en cada pasito que da se pueda despegar esta la unión de la proteína al microtúbulo de nuevo no es covalente son enlaces débiles Van der Waals puentes de hidrógeno enlaces iónicos y en ellos participan prácticamente todos los átomos que forman tanto el microtúbulo como la proteína entonces hay muchos hay muchos tipos de enlaces ahí y a final de cuentas esto es lo que da origen a que se peguen y lo extraordinario es que en algún momento la proteína cambia un poco de conformación es decir se rearregla un poquito los átomos entonces ya la afinidad ya es débil y ahora de repente ya se puede despegar ¿cómo ocurre eso? es extraordinario todavía no se sabe exactamente cómo la forma en la que se está tratando de responder esa pregunta es mediante simulaciones de dinámica molecular pones ahí todos los átomos pones las interacciones que tienes y dejas correr el programa por una semana y a ver qué te arroja básicamente es lo que se hace ¿también los microtúbulos tienen la identidad que se desintegran? sí los microtúbulos son dinámicos tienes razón en nuestro caso los mantuvimos estables lo que habla su compañero es que estas cosas los microtúbulos constantemente se despolimerizan porque son polímeros o se polimerizan entonces crecen o se acortan y en nuestro caso lo que nosotros hicimos fue usar una sustancia llamada taxol que es una sustancia que se usa en terapias anti cáncer para poder estabilizar a los microtúbulos y que no hagan eso que tú mencionas allá había una pregunta ah, perfecto sí, sí otra pregunta que les dije que guardaron para el final también funciona de manera muy sencilla de explicar básicamente es una punta muy fina muy muy fina y por fina me refiero a que tiene el diámetro de la punta es del orden de 10 nanómetros o puede ser inclusive menor y lo que se hace es que se deposita el material que tú quieres estudiar en este caso imagínate el espagueti del ADN sobre una superficie atómicamente plana y generalmente esa superficie es mica lo que se usa entonces ya que se pegó tú lo pones en el microscopio que es una plataforma acercas la punta y entonces la punta la haces que se pegue con la superficie entonces vas haciendo un barrido y en aquellos sitios en donde haya algo pues la punta se va a doblar porque está hecha de un material flexible realmente se utiliza silicio y entonces se dobla la punta y ocurre algo muy padre porque en la punta justamente en esta parte de la punta es reflectora y entonces se hace incidir un láser que se refleja y entonces cuando la punta encuentra algo pues el láser va a hacer esto y eso se detecta con un fotosensor y se procesa y se calibra y es así como sabes que ahí hay algo y así funciona el microscopio de fuerza atómica las del ADN estas fueron de fuerza atómica estas de aquí estas son de fuerza atómica esas fueron microscopia óptica es correcto son dos escalas diferentes con microscopia óptica esas bacterias medían del orden de una micra más o menos aquí este ADN tiene un diámetro de dos nanómetros acuérdate y esta proteína tiene cuatro nanómetros de diámetro entonces para poder resolver estas escalas tan pequeñitas hay hay muchas técnicas pero dos principales o lo llevas al microscopio electrónico no al óptico o haces microscopio de fuerza atómica como aquí y la única información que les doy adicional ya como paréntesis cultural es que se han desarrollado ya técnicas ópticas en fluorescencia en donde tú ya puedes ver imágenes de este estilo utilizando estas técnicas conocidas como superresolución si les interesa más de cómo puedo obtener estas imágenes con microscopia óptica tienen que hacer superresolución entonces pueden investigar un poco más si les interesa si gracias por su atención aplausos 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 bueno muchas gracias fue muy interesante no pues muchas gracias que bueno no perfecto porque visita no no